El balance del primer trimestre del 2014 busca establecer la cobertura en vacunación en la ciudad. Nosotros el día viernes a las 2 de la tarde vamos a conocer a todos los entes de control sobre cómo estamos en cobertura de vacunación en cada EPS, los motivos de no vacunación y las coberturas que se están dando en el municipio. Preliminarmente la respuesta de adultos y padres de familia frente a la responsabilidad de acudir con sus hijos a los diferentes puestos de vacunación para que les apliquen las dosis requeridas parece positiva. Nosotros ese día vamos a recalcar sobre todo los motivos de no vacunación en los cuales más están los que son pendientes por fecha de aplicación y cambios de municipio. Entonces ese día vamos a aclarar y mirar y verificar todos los inconvenientes que se han presentado. ¿Qué dosis fueron aplicadas a los menores? Vamos a evaluar de 0 a 5 años. ¿Pero qué? ¿Tel ampión? ¿Qué tanto? Todo el esquema de vacunación desde el inicio de su nacimiento como son BCG y hepatitis hasta finalizar con dipteria, tosferina, tétanos. Sin embargo el balance que se establecerá con las diferentes EPS de la capital de Nariño evaluará el esquema completo que requieren los menores de 0 a 5 años. Gracias. 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 Gracias.